de romulo otero de su gol su asistencia de 2-2 para romulo otero de jefferson soteldo y su advertencia los que lo ven sólo como un revulsivo y de llangel herrera sobre su peso presente y su futuro en las voces de los protagonistas de esto va esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea puntocom hola qué tal a bienvenidos una vez más a una edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre armando naranjo arroba naranjasos 10 mi cuenta en twitter arroba naranjasos en instagram bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez con este contenido te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vino tinto como este y por supuesto bienvenidos todos aquellos que siempre están pendiente ver que publicamos acá a diario recuerden activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos contenido por acá y recuerda también dejar tu like si te gusta este contenido porque así también ayudas a que esto llegue a más personas hoy vamos a hablar de yángel herrera y vamos a compartir sus declaraciones en rueda de prensa vamos a hablar de jefferson soteldo y unas declaraciones que dio en un programa mexicano y por supuesto la asistencia de rómulo otero que confirma su estado de forma con el cruz azul y en conca champions pero antes tenemos que decirles que queda poco y nada para que tú puedas concursar en este sorteo que te regala que te regala juega en línea puntocom si un regalo que consiste en una camiseta del equipo top que tú elijas y juega en línea te la regala solo si cumples con estas condiciones muy sencillas primero estar suscrito a este canal segundo obviamente estar registrado en juega en línea pero con el código naranjazos si tú estás registrado con el código naranjazos o te registras y te mantienes activo de aquí hasta el lunes 28 para aquellos que escuchen este programa hoy bueno vas a poder participar en el sorteo de una camiseta en línea juega en línea puntocom y disfruta el placer de jugar el placer de ganar con juega en línea vamos entonces a comenzar con jefferson soteldo y sus declaraciones en un canal mexicano pero por supuesto no podemos contárselo mejor se los ponemos y ustedes lo escuchan no tampoco vengo a hacer siempre me gusta ser titular como te dije me voy a ganar un puesto y poder con esa intensidad 90 minutos si estoy al 100% físicamente yo creo que no sé tampoco a cada minuto cada segundo va a ser una pero si constantemente yo soy uno de los jugadores que me gusta agarrar la pelota muy difícil de la verdad mi primer control es adelante y ya tratar de generar algo porque siempre bueno ya lo escucharon en el programa pasión futbolera jefferson lo dijo claro no soy jugador revulsivo voy para adelante no voy para atrás mi primera idea no es jugar hacia atrás bueno la ocasión ofensiva que tiene jefferson soteldo ojalá jefferson soteldo la reviente en méxico y regrese a su senda por donde estaba marcando un destino interesante no hablemos más de la mls porque eso es pasado vamos a hacer como jefferson soteldo vamos a ver hacia adelante así es bueno la mejor de las suertes para jefferson soteldo y ahora corresponde escuchar algunas de las declaraciones de yangel herrera así que no tienen ningún tipo de desperdicio porque ya él habló sobre su lesión en diciembre sobre seguir en el español o no su secreto para jugar adaptarse bien a los equipos con los que juegan la liga española y luego hablar de lo que él ve como lo identifican como un jugador de llegada al área contraria pero mejor lo vamos escuchando y lo vamos comentando aquí habla sobre su momento difícil sobre la lesión que tuvo y que sufrió en diciembre y su recuperación he tenido algunos contratiempos desde mi llegada acá antes de navidad ella venía tomando ese ritmo y por mala mala fortuna tuvo otro contratiempo luego del parón de navidades y en vuelto y espero seguir con la suma de minutos que eso me hace poder llegar al nivel que puedo dar y en ese camino estoy la verdad que el partido del fin de semana pasado bueno le preguntan a yangel herrera sobre seguir en el español o regresar al city tomando en cuenta que tiene dos años de contrato y se le interesaría volver al español la próxima temporada o seguir con el cedido la próxima temporada escuchemos bueno creo que todavía es muy muy temprano para evaluar esa esa posibilidad estoy enfocado en lo que has dicho principalmente en poder acabar la temporada de la mejor manera y de ayudar el equipo en lo que respeta y demostrarla la mejor versión de mí y ya en verano se verá si puedo continuar acá o no bueno y ahora le preguntan sobre y él responde sobre su secreto así le preguntan para adaptarse y jugar también los equipos españoles donde ha llegado porque así lo hizo en el huesca lo hizo con el granada y ahora lo hace en el español escuchemos bueno creo que que ya por los diferentes cambios que he tenido de equipo siempre este el tema adaptación cada vez que llega un club me me trato adaptarlo más lo más rápido posible y de entenderla a qué juega cada equipo este las ideas del míster y la verdad que aquí me han tratado de muy buena manera sea lo que lo que juega el míster las cosas que quiere y me siento muy a gusto de ahí en adelante bueno por la mala fortuna no he tenido suficiente continuidad pero pero espero que al final de temporada poder tenerlo bueno y además habla y ángel herrera sobre su llegada al área contraria porque esa llegada si responde a un tema personal como jugador o si responde un planteamiento táctico del español y esto es lo que contesta ya y en lo que más pueda tener esa continuidad empezar a sumar victorias y individualmente poner mi granito de arena para ayudar a eso no a seguir esta continuidad que llevamos y sumar un grandes partidos de aquí a final de temporada bueno si sería un jugador que le gusta pisar área yo también soy un jugador que me gusta llegar al área contraria y un tema también de características de jugadores no este somos medio campistas interiores y con llegada al área rival no es un tema de planteamiento es un tema más de característica de jugador algo que siempre vamos a ver a ángel herrera entonces una característica propia de él un jugador que juega así como interior pero que tiene bastante llegada y por eso también funciona de 8 funciona extremo un valor polivalente que tiene demasiada calidad y que tiene mucho aquí en el coco y tiene mucho para ofrecer esperemos que siga así porque va a llegar en muy buena forma para jugar los partidos con la vino tinto contra argentina y contra colombia y para cerrar tenemos que cerrar con este caballero romulo tero que está caliente con el cruz azul si romulo tero y ahí lo ven la asistencia que acaba de poner el día de ayer en la conca champions y el cruz azul ganó y con una asistencia también de romulo tero que fue el mejor del partido atendió con atención con esto soft score le dio la mejor puntuación del partido entre los 22 en cancha así que lleva dos muy buenos partidos romulo tero en conca champions un buen partido en la liga y poco a poco tomando más espacio tomando más protagonismo y va y fijando bien su espacio que el espacio que le puede corresponder en el cruz azul como lo ves como es lo de yángel como es lo jefferson soteldo como es lo de romulo tero pues bien lo podemos seguir conversando aquí en la comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes a su suscripción gracias a ustedes por suscribirse a este canal por darle like porque eso también ayuda que esto llegue más lejos y por supuesto por compartir este contenido nos vemos hasta una próxima edición una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea a nombre de juega en línea punto con el sorteo de la camiseta los datos aquí abajo en la descripción juega línea punto com por supuesto la invitación a mis redes sociales arroba naranjasos 10 en twitter arroba naranjasos en instagram y nos vemos en la conversa futbolera de los viernes y de los lunes también si ves esto el fin de semana nos vemos y y y y y y